Tenemos con nosotros ahorita el ingeniero Cristian, él nos va a explicar acerca de la contaminación en el agua. Ajá, díganos ingeniero. Podemos ver, sí, aquí está claro y evidente, ahí está el cianuro, sí, el cianuro, allá andan el cianuro en los peces. Podemos ver su tamaño es un poco irregular, que nos referimos, que ya no son iguales. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, el cianuro, cianuro! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero parece agua! ¡No, es cianuro, cianuro!